Hay ayudas que podés centrar por tener la ciudadanía española y hay otras más que son si tenés, si sos gallego o si tenés una conexión directa con Galicia. En este caso con mi abuelo, digamos. Ah, no sabía eso. Pará, pará, porque es interesante porque, digamos, es algo más que uno puede llegar a tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso ese? Hay muchas ayudas que da España en general. Sí, bien. De la que se le ocurra, ya sea, bueno, en este momento, por ejemplo, hay ayuda por toda la cuestión COVID y tal, y por el paro elevado que hay, bueno, ayudas económicas, hay ayudas para vivienda en lo que es alquileres o para la compra. Entonces, España en general da ciertas ayudas. Y después, cada comunidad autonómica siempre también da suma un extra para su gente. Un changuima, sí. Claro, entonces, ¿qué hace? Lo que hace es que el gallego que ande por fuera, que quiera volver, el catalán... Y que vuelva a su tierra, digamos, porque va a tener también esa ayuda sexta, ¿no? Yo, con la que veníamos sabiendo que había, es la ayuda de retorno. Ah, ahí está, retorno. Que esa es, claro, que esa es para España en general. Igual se gestiona, sí, a través de la Junta de Galicia, en este caso, porque es el ente que regula la comunidad autónoma, pero es una ayuda que te da España. Y que, por ahí leo muchos comentarios... ¿Y esa ayuda te la da? ¿Por qué no que esté a esa ayuda? La ayuda de retorno es para, justamente, a ver, en el caso de mi madre, mis abuelos, si volvían a España, después de tantos años de haberse ido, es una ayuda que te dan por 18 meses. No es una gran cosa, pero que te da un espaldarazo, una ayuda económica que tenés por 18 meses. Yo te pregunto, Rubén, ponele un ejemplo para la gente que ya tiene la ciudadanía y está con la opción de decir, bueno, yo quiero viajar, quiero ya viajar para quedarme a vivir ahí, no sé, en Galicia, en Vigo, bueno, Pontevedra, donde fuese. Entonces, y recién arranco, ¿yo puedo pedir esa ayuda teniendo la ciudadanía, siendo español, digamos? Si tenés la ciudadanía española, vení, o sea, hay ciertos trámites, documentación que tenés que traer, que eso, yo digo, está todo en las páginas oficiales, tenés que haber estado trabajando, no quiero tirar datos exactos, porque ya después de tanto tiempo por ahí se me pierden, pero creo que era haber trabajado, no sé si era 6 meses o 12 meses, en los últimos 6 años, en el país del cual venís, tenés que traer esos comprobantes de algo, yo me descargué de... Sí, del ANSES. De ANSES, sí, esas hojas, me apostillé todo. Que eso es importante, ¿no, Rubén, también, no? El historial del ANSES cuando uno emigra, por lo menos eso para tenerlo con una hojita que demuestre de lo que vos tenés o de lo que fuiste juntando, ¿no? A ver, en realidad para este trámite, sí, para otra cosa no te sirve para nada, por lo menos no lo necesité para otra cosa.